Todas en Tobas Central, mi alma guerrera, mi alma Tobas. Hey 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 aconte son. Heylenny cohodır. Heylenny coho是我. Mi alma guerrera, mi alma Tobás Tobás, centralista Venga para bailar, armados hasta los dientes Bravos, diaderos, valientes Venga a bailar, venga a gozar Con los lobos en la central Saltando aquí, saltando allá La centralista es lo mejor Venga a bailar, venga a gozar Con los lobos en la central Saltando aquí, saltando allá La centralista es lo mejor Todas Central Mi alma guerrera Todas Central Mi amor Ha pasado tiempo mi amor Desde la primera vez Que yo te vi En ese café Con ella te vi En ese café Basta ya de ser tan cobarde Basta ya de solo mirarte Esta noche quiero tomarte Esta noche quiero besarte Dime que sí Que solo fiesta de mi Dime que sí Que tu me quieres a mi Dime que sí Que solo piensas en mi Dime que sí Que tu me quieres a mi Y así quieres Mi alma guerrera Mi alma Todas 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 Central Todas Dos ojos Te haces bellas Elina Primavera Tienes una cita Con el querer Todo en tus heridas Sin querer poder Para el mundo Estar La frontera De amar Acerede a tus amigos Te daré feliz Aunque te gusta bailar Que llevas del amanecer Dame más amor Que se vuelva un ser molido Deja de llevar Si vuelva locura Bailarás del amanecer 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 Tomás Central Mi alma guerrera, mi alma Tobas, Tobas Central DJ Razer ¡Dos mil veinticuáticos ya! ¡Vamos a bailar! Mi alma guerrera, Tobas Central Música 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 El hombre con su misión vendrá su destrucción, el hombre con su misión vendrá a su detención. Lluvia vacilada, es la felicidad, donde puede ser, y se volverá. Lluvia vacilada, es la felicidad. Llevo a dar a todo el mundo un beso feliz, que lo olvidé y que fue a cumplir sin su amor. Llevo a dar a todo el mundo un beso feliz, que lo olvidé y que fue a cumplir sin su amor. Un buen amor. Llevo a dar a todo el mundo un beso feliz, que lo olvidé y que fue a cumplir sin su amor. Amor, porque no hay motivo para acuertarte el mejor Si me diste lo mejor, te perdono También por ti es lo que es, también recibe perdón El corazón, sin embargo no hay peor dolor Que la traición, que causa decepción Decepcionada de ti, desenamoreada de ti Desilusionada por ti, mucho tiempo así me sentí Pero brilladero el sol, ha llegado mi corazón Un buen amor, decepcionada de ti Desenamoreada de ti, desilusionada por ti Mucho tiempo así me sentí Pero brilladero el sol, ha llegado mi corazón Un buen amor Mi alma tobas, central, mi alma guerrera Mi alma tobas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!